Un centenar de farmacias de Austria ofrecen pruebas rápidas de coronavirus a personas sin síntomas. El objetivo es ampliar la oferta de testeo para poder salir antes de las vigentes restricciones. La pionera es esta botica situada en el centro de Viena. Desde aquí explican que para adaptarse a los requisitos decidieron habilitar una sala separada de la farmacia para hacer las pruebas, a la que se accede desde la calle por una entrada propia. En esta farmacia hacerse la prueba cuesta 20 euros y aunque en principio hay que registrarse por internet, también es posible acudir directamente y si no hay mucha cola, entrar en el momento. Si el resultado es negativo, el usuario recibe un correo a lo largo del día, pero si es positivo la farmacia le llame inmediatamente, además de reportar el resultado a las autoridades para que puedan confirmarlo con una prueba PCR.